Hola amigos de Locos Polter Audio, este es un trabajo del taller Audio Lovers del municipio de Mischiaguala en el estado de Hidalgo Este es un Jetta BR6 modelo 1999 A este si le modificaron el sistema eléctrico para poder alimentar el sistema de sonido De entrada cuenta con dos baterías, esta también es más grande, está ocupando el lugar original de la batería La otra está oculta en la parte trasera y el alternador si se lo cambiaron por uno más grande Ahí se alcanza a ver el portafusibles que es de la marca mexicana ROCK SERIES Aquí en las puertas delanteras le pusieron sus medios y tweeters de la marca DVDRY Con cajas acústicas para que tengan un mejor desempeño La unidad principal es una Pioneer de 2 DIN Ahí se alcanza a ver el modelo y su ecualizador que es Eurobox Para el entretenimiento de los pasajeros de la parte trasera Para el entretenimiento de los pasajeros de la parte trasera Y también se trabajaron las tapas de las puertas traseras para integrar medios y tweeters de la marca DVDRY Y este es el display de la parte trasera También con un panel En la tapa que integra 4 tweeters DVDRY Y una pantalla de 15 pulgadas Vamos a empezar por este amplificador que es un Sound Magus De 4 canales El cual está alimentando estos medios DVDRY Al igual que los tweeters que están instalados en el panel que se fabricó en la tapa de la cajuela También se alcanza a ver aquí el par de subwoofers Que son de la marca Rock Series de 12 pulgadas Y ese par de subwoofers está alimentado por este amplificador Rock Series Que es de 3000W RMS a 1 Ohm Y del lado derecho Fabricó otro panel Para la integración del epicenter de la marca Audio Control Cabe mencionar que para los medios y tweeters ubicados en la parte delantera Se cuenta con otro amplificador de 4 canales Pero ese está oculto Ese no se tiene en la vista Pero ese amplificador se encarga de los medios y tweeters que están en la parte delantera ¿Qué les pareció el diseño del display? Este es el que está en la parte del display Fabricado aquí en la cajuela De este Jetta BR6 modelo 1999 Cabe mencionar que este auto fue uno de los finalistas Que participaron en este 2020 En las finales nacionales de la asociación Marlop Es una asociación que se dedica a sancionar eventos de car audio y de tuning Aquí en esta zona del estado de Hidalgo Y este Jetta ganó primer lugar en su categoría en ese evento Y ahora sí, ya lo van a poner a sonar Para hacer una pequeña prueba de escucha A ver que les parece el desempeño de este equipo de sonido Que en su mayoría es de DB Drive y Rock Series ¡Suscríbete a Bikky regulatoria! ¡Suscríbete a Bikkyänger! ¡no te disseraba! ¡suscríbete a Bikkyрафpti! ¡Suscríbete! 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 Es un VR6 que aparte también ya le cambiaron los rines por unos de 19 pulgadas Están sus calaveras con mica transparente, fondo cromado Este es un trabajo del taller Audio Lovers Este taller está ubicado en el municipio de Miskiahuala En el estado de Hidalgo Está muy cerca de Tula, más o menos a unos 20 o 30 minutos de la ciudad de Tula Esperamos que les haya gustado el trabajo que realizaron aquí en este taller ¡Somos locos por el carro audio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!